A un gran piloto, a un gran piloto y bueno creo que es un referente de todos los que somos de menor, el rombo, como este es de piñón por favor, damos un poco de abrazo. Pepe, muchísimas gracias, todos los que te hemos visto correr que nos ponían los pelos de punta, cuando ibas a comer ese Supermix 500 y con el tío Grupo N, muchas gracias por venir, creo que tenemos una pequeña sorpresa, ¿no? Que eso ya, ahora ya la vi, sí. Por tantos años que nos han hecho ahí disfrutar y nos sigue dando muchas alegrías. Gracias. 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 Andeuda. Gracias. 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 ähnliches. Gracias. de los rondos